Niña, niña, yo quiero aprender con usted Es un corazón que tiene a bailar Es un corazón que tiene a bailar El lluvio de los más, ría, ría, ría El lluvio de los más, ría, ría Es en esta fe, en el mundo entero Ría, ría, ría Ría, ría Si quieres samba, vente, vente, vente Descelefó, vente, vente, vente E si que vale a sobra Abale, bota, bota Quieres loisinha, vente, vente, vente Quieres, vente, vente, vente La lata de agua Quieres, vente, vente, vente Quieres, vente, vente, vente Muchas manos de mar Una bomba de un meradón Y a focada cantaba Se la tierra del mar Muchas manos de mar Pa' tocar en el corazón Pa' bailar basura Pa' beber, derrón a comer Mezinha, mezinha Mezinha, mezinha Meninha, mezinha Quieres aprender con usted Quieres aprender con usted Vos ojos del mundo a la mía Estale a cabrera Com tu como me enver Vamos a hacer, vamos a hacer Los bala cantando su Y, 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 y Si quieres tamba Vente, vente, vente Dulce de coco Vente, vente Que bala só Agar a coca Vente, vente Quieres coisinha Vente, vente, vente Vente, vente Quieres guion Vente, vente Vente Vente, vente Que bala só Quieres coisinha Mindhatori Vente, vente Vente Divente Conde Inving Vente Vente Agrí비 Vente Quieres Madure Quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!